¿Zumrut? Tenía mucho miedo de que no volvieras. Nunca voy a dejarte. Siempre voy a estar aquí. No me casaré con el señor Adil. No lo haré, madre. No lo haré jamás. Me tienes que decir por qué. Con gusto podría dar mi vida por ti. ¿Cómo puede ser posible que te hayas ido de esta forma? Esta noche Meliá se comprometerá con el señor Siddig es por eso. No lo permitiré. Así muera, no lo permitiré. Todos los empleados, toda la gente, he sabido que hablan sobre esa mujer. Bahá ya te amenazó por ella. Y su madre no es una persona de confianza. Son 200.000 liras. Pueden quedárselo si no permiten que su hija se case con mi hijo. La chica que podría haber sido tu hija acaba de ser sepultada por tu culpa. Tú causaste esa muerte. Y tienes que pagarlo. ¿Puedo decirle al señor Adil ahora que si la muerte no nos hubiera separado estaría casada con él? ¿Cómo le puedo decir a mi papá que cometí el peor pecado que puede cometer una mujer con Serhat Gulsum? Tú, hija de Rúster, Zumbruk Lovlu. Sin haber recibido presión de ningún tipo. ¿Aceptas casarte? Con el hijo de Tajir, el señor Adil Demirgan. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina